En lo deportivo no fue mal, digamos, quedamos en cuarto puesto, pero fue la ciudad como siempre hermoso y todo bien, el hotel, todo bien, la comida. ¿Cómo fue el compartir con los demás grupos de distintas provincias estos cuatro días? No, por ejemplo, en básquet ya nos conocíamos bastante con algunos chicos, así que todo bien, todo bien. Yo creo que fue un torneo malo en lo deportivo, pero bueno, para formar un buen grupo para más adelante al argentino, que es para representarnos de forma nacional. ¿Y cómo fue también esta estadía con los demás chicos acá en Mariloche? No, yo creo que bueno, no tuvimos ningún problema, creo que la pasamos genial, dentro de todo, lo que fue la atención, el hotel, comodidad, todo. Cuando nosotros encaramos estos eventos, vamos chequeando durante la marcha de los mismos, por si hay que corregir, hay que ajustar algunas cosas. Acá se han hecho muy bien y prácticamente no hemos recibido de parte de chicos, entrenadores, bueno, la gente que tiene que palpar la organización, ningún tipo de quejas. Así que muy contento por ese tema y bueno, agradecido a todo Río Negro porque han trabajado muy bien para recibirnos. Fue algo duro y unos logros lindos. Se ha tocado algunos días de viento para poder pedalearnos, ¿cierto? Sí, días fuertes, con viento, lluvia y al revivo. Bueno, igual al clima patagónico están acostumbrados. Sí, acostumbradísimo. ¿Cómo fue esta participación en los Juegos de Padre? Bueno, estuvo dura, por muchas subidas, bajadas, llano, estuvo bastante dura. También acostumbrados a los vientos patagónicos. Sí, tanto entrenar en el sur. Y para nosotros fue gratificante porque pudimos lograr en las cuatro etapas todas las medallas de oro. Así que creo que nos fue muy bien y cumplimos el objetivo que era ganar la medalla. Bien, ¿se los veía entrenando ahí en la esquina del hotel, duro y parejo todos los días? Sí, era un trabajo que teníamos que realizar para entrar en calor y bueno, y dos días posteriores también estuvimos haciendo otro trabajo, así que... Es parte del entrenamiento que estamos llevando a cabo.